¿Qué crees que podrían hacer las empresas para desarrollar tecnologías más accesibles? Creo que es muy importante colaborar entre nosotros, entre las empresas, y colaborar también con entidades sociales y con la administración pública. No solamente la parte técnica, sino la parte de costes, que no sean tan elevadas y sean más accesibles a nosotros, que nos cuestan un poco. Lo primero que tenemos que hacer es ser conscientes de que no es accesible, que a veces las hacemos y no preguntamos a los que van a ser usuarios. Y lo segundo, yo creo que es lo más importante, es contar con esa visión y con esas miradas. Que nos conozcan como personas con discapacidad, que muchas veces en el tema de la discapacidad no nos conocen. En primer lugar, escuchar. La tecnología debe ser un catalizador de la inclusión. No puede ser una separación. Por lo cual, desde la escucha, desde la integración en las empresas, en lo que hacen los productos, la tecnología, sin duda alguna, será un factor de crecimiento para estas personas. Partiendo de la base de que cada persona es un mundo, y aunque esté dentro de un colectivo en concreto, la tecnología tiene que dar cabida a todas estas realidades.